El espectáculo que está conquistando Latinoamérica 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 Siguiente el aplauso, no sé, está el travieso de Apatlaco, pasen al centro del ruedo, el comandante de esa gran palomilla, si está el travieso, si viene el travieso, ¿dónde está mi amigo el travieso? Venga, es por acá, échale un aplauso, hombre, en representación del travieso de Apatlaco, aquí es ese hombre, échale un aplauso, échale un aplauso, échale un aplauso, sí, señor. Bueno, señoras y señores, venga el aplauso, vengan el aplauso, vengan el aplauso, vengan el aplauso, vengan el aplauso, ahí está mi buen amigo Loy, mira nomás, hombre de toda la confianza, señor Ariel Barrila, y en este chofer que se la rifa de un lado a otro, mi compa David, hoy, aquí en la Ciudad de México, primeramente, Dios, el día de mañana, hasta Guadalajara, Jalisco, sí, señor. Venga nomás, mi compa Yulín, viene por acá mi compa Jano, también de ese lado, un aplauso a todo el equipo transforme, regáleselo fuerte, regáleselo fuerte, bienvenidos, muy buenas noches, amigo Lacran, la lista queda de la siguiente manera, vámonos. Bien, mis amables amigos, y ahora sí, buenísima, espérale San Juan, y échale el aplauso, échale el aplauso, mi gente bonita. La número dos se llama el corte de Irmonda, pequeño tonte desde Gala, regálenle fuerte el aplauso, regáleselo bonito, vámonos. ¡Ándale! ¡PIERMITA, ANTLA, Ciudad de México, que vino a la Virgen de la Luz, torre de controles! ¡Torre de controles! ¡Viva! ¡Y a diez! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Fuerda, mucho menos! ¡Fuerda, mucho menos! ¡Fuerda, mucho menos! ¡Fuerda, mucho menos! ¡Fuerda! ¡Fuerda, mucho menos! ¡Fuerda, mucho menos! ¡Gracias! 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 La casa recibiendo apoyo amablemente. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video